hola qué tal están espero que muy bien aquí estoy de nuevo con una nueva receta hoy les voy a preparar un arroz con pollo bueno un arroz entre comillas porque no va a ser arroz lo vamos a preparar con coliflor rallada está muy sabroso y nos ayuda a bajar esos carbohidratos que queremos eliminar de nuestra dieta para ello vamos a necesitar coliflor rallada lo podéis rallar en un procesador de alimento o también con un rallador manual o si lo preferís también en muchos supermercados ya vienen en este formato y nos ayuda mucho a la hora de preparar estos platos cuando vamos con un poquito de prisa también vamos a utilizar el pollo troceado un poquito de tomate yo uso este formato pero podéis usar el tomate natural mucho mejor en este caso yo no lo tengo a mano y por eso uso este tomate que va muy bien porque no tiene nada de azúcar y es un tomate concentrado un vasito de caldo de pollo si tenéis y si no pues agua da igual tres cucharaditas de vino blanco bueno cucharaditas no cucharas más bien un poquito de sal aceite de oliva si puede ser azafrán en hebra este lo podéis utilizar o no si lo tenéis bien y si no lo tenéis lo podéis omitir no pasaría nada un poco de cebolla picada y pimientos picados al gusto y también un poquito de perejil picado si tenéis un diente de ajo también lo podéis utilizar picado y si no podéis utilizar el ajo ya molido con estos ingredientes vamos a preparar esta rica receta acompáñenme ponemos un poco de aceite esperamos que se caliente un poquito pero no demasiado ya sabéis que el aceite de oliva no soporta las altas temperaturas añadimos el pollo lo rehogamos bien para que se haga por todos los lados así unos minutitos y a continuación ya empezamos a poner los demás ingredientes un poquito de ajo molido o ajo picado natural si tenéis rehogamos otro poquito y le ponemos la cebolla y el pimiento y a continuación cuando ya esté hecho un poquito el pimiento y la cebolla agregamos la coliflor y volvemos a rehogarlo todo muy bien añadimos el perejil picado o si tenéis también pues cilantro lo que más os guste y ahora añadimos el tomate concentrado o el tomate picado natural y rehogamos añadimos el vino blanco recordar que cuando lleva unos minutos ya el alcohol se ha evaporado rehogamos otro poquito para que se integren todos los ingredientes muy bien veis que ya tiene un color estupendo si no tenéis caldo de pollo podéis utilizar agua pero el caldo de pollo siempre le va a dar un sabor mucho más intenso y ahora añadimos el azafrán y sal al gusto dejamos unos minutos que se reduzca el caldo y ya lo tendríamos listo y aquí tenéis un arroz con pollo sin arroz muy rico, muy saludable, bajo en carbohidratos, apto para la dieta keto también para las personas que tienen intolerancia al gluten o para la gente que quiere bajar un poco su índice glucémico va genial, es un plato muy completo y muy saludable así que vamos a probarlo, a ver qué tal está huele exquisito, la verdad buen provecho muy rico a mí me gusta tal cual está el sabor para mí es perfecto pero si además le queréis dar un toque más especial un poco más de sabor al plato le podéis añadir un poquito de romero y un poquito de tomillo y seguro que os va a gustar o la especie que más os guste así que yo voy a seguir comiendo porque está espectacular riquísimo, aquí tenéis un plato completo tenéis verdura tenéis proteína con el pollo tenéis grasa del aguacate y un rico pan de proteínas y os dejaré un link por si os gusta bueno, sin más aquí tenéis una nueva receta para esta dieta tan saludable muchísimas gracias por verme por seguir el canal le podéis dar un like si os ha gustado y también suscribiros si aún no lo habéis hecho con ese pequeño gesto a mí me ayudáis muchísimo así que sin más hasta la próxima receta cuidaros mucho y hasta pronto chao